hola qué tal bendiciones vamos a hacer un set de uñas para el día de los enamorados de san valentín de y arregles en las uñas que le pasa vamos a estar bellas ok le muestro lo que llegó de madame blan tenemos cupón de descuento aproveche 35 por ciento de descuento es bastante y si está en los vip todo es a 50 por ciento de descuento cualquier duda por favor deje su comentario también en redes sociales puede enviarme un mensaje instagram facebook tiktok aquí estamos a la orden les quiero mostrar los tonos todos tienen una capa aunque el de en medio aplique primero una capa negra o un gel polish de madame blan también y queda espectacular el de la esquina o por ejemplo aquí que está antes del moradito lo aplique simplemente así no hay capa es un color muy lindo puedes aplicar cualquier tono como base y luego ese color aquí nuevamente los estoy mostrando cómo se ven de esta forma pero todos tienen sólo una capa recuerde eso ok comenzamos con el 6 vamos a aplicar este color blanco super pigmentado recuerde dejar su edito arriba por favor si es nueva suscríbase a mi canal y active esa campanita me encantaría que me apoye y vea mis vídeos recientes en redes sociales también tenemos muchísimo contenido buenísimo ya que mi canal se relaciona a belleza o sea de todo un poco curamos en lámpara recuerde limpiar esa capa que deja y vamos a utilizar este color rojo que está perfecto para esta temporada aquí estoy aplicando una capa de top coat pero es mate ok así que curamos en lámpara y comenzamos la decoración que pasó de todo un poco ok yo me enamoré de un set que vi en instagram pero las uñas eran cortitas yo tenía en mente otro ser pero yo miré eso y dije hay me encanta o sea esto es una inspiración no es igualito porque las uñitas a que eran bien chiquititas y cambié una uñita porque usted mire todo el vídeo por favor y así le diré cuál es y qué cambios fueron para bien para bien así que estos son unas bellezas de corazoncitos que vamos a hacer allí y la parte de arriba también simula a un corazón bueno es la idea verdad los corazoncitos los puede hacer usted súper a grandes pero recuerden que son ideas y como estos yo polish son súper pigmentados mire con una pasada es más que suficiente es como un gel paint también pero es que me gusta curamos en lámpara ok mire qué lindo se mira esto me encanta me encanta recuerde compartir mis vídeos por favor es muy importante que apoyen y aquí vamos a hacer un french pero en color rojo y nuevamente sólo daremos una capa ok esto se hace con muchísimo cuidado por favor pero si se equivocan no pasa nada una toallita húmeda con alcohol y limpiamos nuevamente hacemos el diseño no pasa nada bueno aquí mire termino haciendo el french ya con la brocha regular del gel polish y boom a curar la lámpara un minuto limpiamos esa capa pegajosa ok mire qué lindo se ve utilizaremos este gel paint pero este es cromado es en el tono a silver o plateado muy lindísimos todos los tonos también son de madame glam esto es una pasada no importa el color base esto pigmenta hay demasiado lindísimo me encanta ok pero se me olvidó aplicar la otra capa mate ok no se aprecia tan bien pero aquí también no aplique la capa mate porque si quería el efecto mate o sea en el color rojo yo no sé es que cuando grabó vídeos a veces grabó por partes si me entiende voy a hacer algo o a veces hasta el siguiente día continuó con el diseño pasa de todo un poco ya sabe somos amas de casa madre de todo un poco ok pero si se puede arreglar aunque se mira lindo así con un top coat regular bueno hicimos ahí unas pelotas blanquitas efecto mini mouse se mira muy lindo de esta forma también verdad hay tantas tantas ideas e inspiraciones y de todo un poco así que recuerden qué es importante también dar crédito verdad y si hacemos un cambio en un diseño aunque no es nuestra inspiración y que le pasa demos crédito mire aquí estoy aplicando la capa de top coat mate con muchísimo cuidado porque quiero que ese color plateado o el gel paint predomina también en personas si se ve espectacular y aquí nuevamente aplicando esa capa mate quedó tan precioso wow me gustó demasiado si valió la pena ok pero recuerde si usted hace este aplique esa capa mate bueno aquí es donde cambiamos el diseño el que mire en instagram no tenía esta uñita así llena de cristales y me encanta esa lamparita wow sí que ayuda muchísimo en las piedras o decoraciones grandes me fascina y desde que la compré mire no la he cargado así es es increíble verdad dura bastante la carga bueno aquí aplicaremos también otros cristales y quiero que observe aquí mire aplique este cristal el tono porque tengo diferentes tonalidades aurora boreal y entonces no me gustó ese y cambiamos a este que es aurora boreal dije no no me gusta como se mira con esto sí quedaron lindos y agregamos diferentes números ok es muy importante cuando aplicamos algún cristal la numeración importa mucho hace que el diseño se vea espectacular y aquí también cambié de opinión dije vamos a agregar más cristales ok iba a estar más glamurosa la clienta verdad súper lindísimo este diseño me encantó yo siempre me enamoro de mis diseños y nos tenemos que animar también nadie nace aprendido y aquí también aplicaremos esos cristales la uña del dedo pulgar lleva esta decoración y aquí quería cristales pero después dije no así se ve espectacular así lo vamos a dejar no vamos a agregar cristales en esas uñitas y mire así que dos uñitas eran el french rojo y las demás quedaron también súper lindas mire qué diseño me encantó que le pareció a usted bueno por favor de estudios arriba comparte este vídeo que en un próximo vídeo si dios lo permite chao bendiciones